Caminar con prisa sin prestar atención o usar tacones altos son algunas de las causas de esta lesión que en el peor de los casos termina en ruptura de ligamento. La mayoría de las personas que llegan con nosotros es porque deambulan en la vía pública y pisan alguna irregularidad. Los esguinces o torceduras son lesiones parciales o totales de los ligamentos en las articulaciones del cuerpo, como el cuello, muñecas, codos, rodillas o tobillos. Cuando hay dolor, moretones y dificultad para mover o apoyar una articulación lesionada, lo más probable es que se trate de un esguince. Existen cuatro tipos de esguinces. Su clasificación depende de la gravedad de la lesión. Los esguinces de primer grado causan dolor en la articulación sin inflamación ni moretones y pueden tardar hasta cinco días en sanar. Mientras que los de grado cuatro implican una ruptura de ligamento y la rehabilitación puede llegar a tardar más de 28 días. Miguel Ángel tuvo un accidente cuando manejaba su motocicleta y se esguinzó el tobillo. Se me cruzó una micro y me derrapé en mi moto y quedó mi pie atorado en el mofle de la moto y fue lo que me hizo el esguince. No se fracturó, pero sí tiene hinchazón, moretones y mucha dificultad al caminar. Para recuperar la movilidad en su tobillo tendrá que hacer ejercicios de rehabilitación. Esto quiere decir que en el tercero o cuarto día nosotros tenemos la obligación de que el paciente empiece a movilizar su articulación en conflexión, extensión y rotación e inversión y aversión del tobillo para mejorar la movilidad. Una vez que la articulación se lesiona no logra recuperarse al 100%. Es por eso que durante la temporada de lluvias o de frío las personas que han tenido esguinces pueden sentir algún tipo de dolor. Para prevenir los esguinces es importante evitar factores de riesgo como la obesidad, hacer ejercicio de forma inadecuada o manejar sin ponerse el cinturón de seguridad. Carolina Alto Laguirre, Noticieros Televisa. Después de la pausa este caso. En las entradas.